Seguimos compartiendo segmentos de moda. Cuatro tendencias bien definidas es lo que presenta Icarmela en este su tiempo de liquidación con descuentos del 30 y 50% que están siendo aprovechados por sus clientes y amigas. El trench en textura de modal y estampado animal print es lo más actual de esta temporada. El que les mostramos es de ruedo irregular con picos. Se presenta con un dúo de pantalón de jean de lesage con aplicaciones de mostacillas y remera de modal con encaje. En imágenes un trío muy canchero de pantalón negro de gabardina con spandex, chaleco blanco simil piel con guardas incaicas y remera de mangas largas combinando blanco y negro. ¿Qué le parece este tapado de paño de lana negro con aplicaciones en brocato gris? Es elegante y muy distinguido. Lleva debajo un pantalón de crepe de vestir negro que es siempre un aliado en el guardarropas femenino. Se completa el conjunto con suéter de hilos de seda de talle princesa color magenta con mangas drapeadas. Para su clásico final de fiesta, Icarmela eligió este vestido negro, corto, strapless, de satén con spandex, muy sexy en el que se destaca el bustier con recortes, drapeados y paier. 30 y 50% de descuento. Tiempo de liquidación en Icarmela.